muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos leyendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí con la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo en a este canal de youtube en lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico destornillador de la marca pox iso básico por tan sólo 35 59 con un descuento del 35 por ciento en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clica clica ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y como podemos comprarlo por tan sólo 35 50 59 pues muy sencillo hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprendo siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembro de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime en el enlace un vídeo de amazon pero en el student no te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto perdón de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y choos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejas un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós no te olvides